En la noche del lunes 19 de diciembre, en ceremonia especial, y luego de reunión previa del Consejo de la Universidad, este hizo la designación de un nuevo rector para el alma mater. La dirección de la UNAP, en la vocería del exalcalde de Bucaramanga, Alberto Montoya Puyana, hizo referencia al acto administrativo. De acuerdo a los estatutos de UNISANGIL, se ha vencido ya el periodo establecido. Está en los estatutos planteado que son tres años el periodo y renovable por otros tres. Ya el doctor Luis Gustavo cumple el 2 de enero, cumple ya los dos periodos, entonces esa es la razón. El directivo agregó que el saliente rector cumplió con éxito sus propósitos, dejando la universidad muy en alto e indicó tareas al entrante directivo. Es poder llegar y continuar con una senda que es la que la región requiere. El poder llegar y poder desarrollar esta institución de manera tal que en San Gil y en toda su radio de acción puedan llegar a tener la posibilidad de acceso a educación superior de alta calidad, que es lo que se requiere para poder estar en permanente progreso de una región. También desde las directivas de la universidad, el obispo de la diócesis hizo referencia al acontecimiento. Los agradecimientos, que más podemos decirle al señor rector que sale, sino agradecer. Es una palabra quizá a veces muy gastada, pero que en este momento nosotros vemos que es indispensable y necesario. Y al señor rector, el doctor Franklin, que ya acabó de firmar su acta de posición, como nombrado por el Consejo Superior para ser el nuevo rector, pues augurarle los mejores éxitos para que esa universidad siga adelante. El nuevo directivo es egresado de la Facultad de Derecho de la UMNAAP, con diversas especializaciones en Derecho, docente de la misma, de la UMNAAP y 11 años en Unisan Gil. Su último desempeño, Vicerrectoría Administrativa y Financiera de Unisan Gil. Tenemos un reto bastante grande, que es el de lograr a un futuro mediano la acreditación institucional multicampus de nuestra universidad. Y expreso multicampus, porque esa acreditación abarcaría no solamente a esta, la sede central que es Ensan Gil, sino también a nuestra sede en Chiquinquirá, Boyacá, y la otra que tenemos en el Yopal, departamento del Casanare. El rector, Luis Gustavo Álvarez, quien estará en el cargo hasta el 2 de enero, dijo estar nostálgico por la partida a otros quehaceres. Lo primero, una gran nostalgia, porque es una organización muy dinámica, muy importante, muy integrada, muy solidaria, y eso desde luego genera nostalgia cuando uno se retira de ella, aunque se mantienen los naxos de toda manera, los lazos de unión, los nexos con las personas, y posiblemente con algunas actividades que se puedan adelantar en el futuro. Lo otro, gran satisfacción por el deber cumplido. Hicimos en estos años unas tareas muy importantes con el apoyo y colaboración de todo el equipo en las tres sedes, de manera que es satisfactorio haber podido cumplir a cabalidad los planes que se trazaron y poder entregar en tan buenas manos como el del doctor Franklin Figueroa para que continúe en el desarrollo de la universidad. ¿Nostalgia al dejar la vida académica administrativa? Sí, nostalgia siempre. Cuando hay un cambio, por lo menos a mí se me genera nostalgia, no creo que deje la vida académica, continuaré en este sector al cual he estado vinculado durante mucho tiempo. Habrá otros espacios y otras instancias en donde cumplir los procesos académicos y también procesos administrativos y de desarrollo de la región. También el alcalde de Sanquil hizo referencia al acontecimiento de este 19 de diciembre. Estamos prácticamente presentando ante la sociedad al nuevo rector de Unisan Gil y por supuesto brindándole una afectuosa despedida al señor rector saliente, doctor Luis Gustavo Álvarez. Es para nosotros muy grato que una persona como el doctor Luis Gustavo haya prestado sus servicios profesionales con la gran experiencia que él ha tenido en el sector educativo, en el sector académico. El acto protocolario y de homenaje al rector Gustavo Álvarez contó con la presencia del coro de la universidad, interpretando melodías desde el himno de la universidad hasta melodías internacionales. ¡Gracias!